Pero yo, entonces, antes de empezar esto, yo le quiero dar de entender con qué limpiará el joven su camino. Se encuentra registrado allá Salmos 119 y sus versos 9. Y ahí mismo da la respuesta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y la respuesta qué dice? Concordar su palabra. Eso está. 119.9. Ya ha leído, ya ha respondido. Clara, está la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, concordar tu palabra. Pero yo le quiero aclarar esto, mi hermano. Qué bueno que vimos citas, padre de los jóvenes, adultos, ancianos de la iglesia. Dimos cita hasta en este lugar. Parece que solamente la reunión es para los jóvenes, literales. Sin embargo, al entender esto, no solamente se refiere a los jóvenes, literales. También a los jóvenes espirituales. También a los jóvenes espirituales. Igualmente, cuando se habla de un niño, el niño, mi hermano, sabemos de antemano que un niño, como se le llama un niño, literal me estoy refiriendo, como se le llama, como se le trata a un niño, literal. Ahora, sí, se trata con cariño. ¿Será que allí los niños usarían sus conciencias? Pues, si vamos a la lógica, pues no usa conciencia. Bien, dice la palabra de Dios, Jesucristo, allá registrado en Mateo, ayúdenme, Mateo. Dejad los niños venir en voz de mí. ¿Sí? ¿En qué parte, en qué capítulo de Mateo? Dejad los niños venir en voz de mí. ¿Por qué los tales? Entonces, porque es un inocente. Literal. ¿1914, verdad? Bueno, no lo estoy, este, bueno, ya lo tenemos a la mano. Allí, ya lo vimos, 19, 14, entonces. Ya, leído, ya lo vimos. A ver, parece que no es. ¿Así es? Ah, yo lo estoy viendo, Lucas. Bueno. Sí. Yo lo estoy viendo, sí, así es. Está bien. También hay en Mateo 18. ¿Sí? 18, 1 a 3. Hay muchas citas en la Biblia que vamos a entender hoy día que la palabra joven quiere decir que a partir de esa edad hará uso de la conciencia. En cambio, un niño es inocente. Todavía no sabe usar su conciencia. No la usa. Es inocente. Compáralo así literalmente, compáralo así literalmente, comparemos así literalmente a un niño. Los padres le regañan. Los padres le regañan a sus hijos. Unos minutitos después, ¿qué hace un niño recién regañado, levantado la voz hacia ellos? Unos minutitos después, ¿qué hace? Regresa otra vez con sus ladrimitas. Dice, papá. Va regresando, diciendo así, papá, mamá. Verán, eso es un niño. Pero llegando a la juventud se usa la conciencia. Por eso les digo, mis amados hermanos, no solamente a los jóvenes literales, también a los adultos. Aquí hay adultos también jóvenes. ¿Sí o no? Pues sí lo hay. Yo soy joven, ya tengo más de 60. Bueno, yo tengo 55, así literalmente. Pero la palabra de Dios también nos va a tocar y así a nosotros. Use la conciencia. Usemos la conciencia. Mencionó el director, o el... ¿Qué mención se rató? Cuando yo era niño. Eso está registrado en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 13, verso 11. A ver, completemos esta cita, este mensaje. Esta cita. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Hablaba como niño y actuaba como niño. Ahora, que apóstol Pablo menciona eso. ¿Será que habla del niño literal? Es espiritual, no habla de lo literal. Entonces, ¿por qué? Entonces mencionó que cuando yo era niño. Si, porque no también, cuando iniciamos el Evangelio, mi hermano, no usábamos la conciencia. Andábamos allá en la maldad, pero no sabíamos el bien y el mal. Entonces, por esa razón les digo, mis queridos hermanos, qué bueno que se dio cita. Qué bueno que vino a esta reunión de jóvenes. Porque aquí se aprenden muchas cosas. Es la juventud o el joven, quiere decir el uso de conciencia para el día de mañana. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué dicen ustedes, mis queridos hermanos? ¿Habrá adultos de edad físicamente, literalmente? ¿Habrá, hay adultos, pero sigue siendo niños? ¿Habrá adultos? Léanme. Primera carta al apóstol Pablo. A los Corintios. Capítulo 3. Y su verso 1. ¿Qué me lea este, esta parte, a partir de la puerta para acá? Este lado que yo diga. Solamente este lado. Todos en unanimidad de voz. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Amén. Entonces, a esto que ya he leído, ¿a quién le están diciendo? ¿A los niños literales? No, a los niños en Cristo que no han crecido. Ojalá que crezcamos. El día de mañana no vaya a ser que quedemos así niños toda la vida. El doctor, ¿cómo le dice a un bebé o a un niño que no crece? El doctor, ¿cómo le llama? A mí me enseñó un doctor y dice, es un sípite. Y dice, ¿qué cosa es un sípite? Es aquel que no crece. Eso me enseñó un doctor. No vayamos a ser espirituales de esa manera. Hablando de niños, mi hermano. Su forma de ser, un niño espiritual. El verso 2. De este lado. El verso 2, de la puerta para acá. Verso 2. Verso 3. Aquí está. Gracias. La palabra de Dios, mi hermana, está clara. No vayan a decir, hermanos, como escuché la ocasión pasada. ¿Sí? ¿Cómo regañas, hermano Pascualito? No regaño yo. Yo no. A mí también me la están diciendo. No solamente a ustedes. Yo no traigo coraje hacia ustedes. No estoy enojado hacia ustedes. Sino que la palabra de Dios nos dice. Para todos. Sean jóvenes literales. Seamos jóvenes espirituales. Adultos literales. Adultos espirituales. Bueno, si somos adultos, qué bueno. Espirituales. Pero para todos, pues. Aquí no solamente le dicen a los jóvenes. Por eso. Qué bueno que dimos cita. Padres. Literales. Estamos aquí. Qué bueno que dimos cita. Ancianos de la iglesia. Padres espirituales. Podremos decir así. ¿Sí? Entonces. Qué bueno que dimos cita. Qué bueno que venimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos exhorta. Entonces. Joven quiere decir el uso de conciencia. Niños. Ya lo vimos aquí. Si sigue estando en nuestra persona. El verso 3. Si sigue estando en usted. En nosotros. El verso 3. Quiere decir. Ni hemos llegado al ser joven. Seguimos siendo niños. ¿Quieren saber todos? ¿Quieren seguir siendo niños? No. No. Yo no quiero. ¿Eh? Queremos llegar a la juventud. Entonces. Al entender esto. Cuando llega uno a la juventud. Mi hermano. A ver. Aquí en la parte de la puerta. Hacia atrás. Todos. ¿Sí? Porque ya están un poquito lejos. Todos. Para que se escuche. Que lean. Leanme. Entonces. La palabra de Dios. Todos. Allá. Ustedes. Deuteronomio. La carta. De la. No. Del apóstol Pablo. La carta. El libro. De Moisés. Llamado. Deuteronomio. Once. Veintiséis. De la puerta. Hacia afuera. En una sola voz. Once. Veintiséis. Carta del apóstol Pablo. Otro. Un reloj. El libro de Moisés. Llamado. Deuteronomio. Once. Veintiséis. Amén. ¿Sí? Once. Veintiséis. Aquí está. No. Es que no le escuché. ¿Qué dijo? ¿Sí? Aquí yo pongo. ¿Verdad? Bueno. No me puse atención. Sí. ¿A quién le están diciendo esto? ¿Será a un niño? ¿O a un joven? A un joven. Esta cita. Esta palabra. ¿Le dicen a un joven? No a un niño. Le dicen a la juventud. Y aquí yo pongo. De la hoy delante de vosotros. La bendición. Y la maldición. Uso de conciencia. Eso quiere decir uso de conciencia. Si quieres la maldición está en tus manos. Si queremos la bendición está en nuestras manos. Para todos. Así literalmente seamos jóvenes, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos edad que sea. Pero para Dios, si queremos ser joven, use tu conciencia. Elija. ¿Qué quieres? La bendición y la maldición. Y podemos agregarle el mismo libro de Moisés, mismo de Euteronomio 28.1 de memoria. Quizás ya la sabemos. A ver, así de memoria. La bendición, dice allí. Si oyeres atentamente o diligentemente la voz de Dios. Uno en adelante. Ahora, el verso 14, el verso 15. ¿Sí? La maldición. Sí. A ver, todos. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Eso es para la juventud? Eso es para los jóvenes. Pero no solamente a los jóvenes literales. Para todos. Esperemos que seamos jóvenes todos. Lo triste como ya iniciamos. Lo triste es si seguimos siendo niños. Ya somos decanas literalmente, pero somos niños espiritualmente. Eso es lo triste. Qué bueno, como ya dijimos, por eso el lema, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con signo de preguntas. Con signo de preguntas. Y la respuesta está con guardar tu palabra. Si lo ponemos por obra. Si usamos la conciencia. Si abrimos mente y corazón hacia las cosas de Dios. Dios, entonces, todo nos saldrá bien. También, hermanos, leamos. Porque la Biblia, mi hermano, las sagradas escrituras, que todos la tenemos. Yo los comparo. Yo lo, veámoslo así, la Biblia. Esto es como una receta, como la quiera usted tomarlo. Como un manual, o como una receta. Bueno, el manual es como armar una cosa. ¿Sí? El armar no sé cuál aparato me quieras hablar. Esto es el manual. ¿Y cómo lo conecto ahora con estos instrumentos que la tienen los jóvenes? ¿Y cómo lo voy a conectar ahora? ¿Qué pasaría si la conexión vaya al revés? Hablando de aparatos. ¿Qué pasa si la conexión le conecto al revés? En vez de negativo le clavo ahí el positivo. Y el positivo lo clavo allá en el negativo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Se va a quemar, claro. Se va a quemar el aparato. Así en tu vida. Así en nuestras vidas. Aquí está la palabra de Dios. Lo tenemos a las manos. Pero lo hacemos al contrario. Te vas a quemar. Nos vamos a quemar. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3 y su verso 15. 3.15 Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. 3.15 Aquí dice Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tienes razón mi hermano. Pero si te das cuenta que Aquí no habla A mí no muy me cuadra con lo literal. Niñez literal. Este literal. Porque si les consulto ahora ¿A qué edad A qué edad literal Empezaste a escudriñar La palabra de Dios? Algunos dirán Yo desde mi niñez Porque mis padres Está de la iglesia En la iglesia de Dios Y de ahí me instruyó Desde mi niñez Pero si les consulto en eso Si quieren hagamos ¿Sí? Yo mi hermano Gracias a Dios Yo desde mi niñez Y ustedes ¿Cuántos de los presentes? Desde su niñez Sus padres fueron de la iglesia de Dios Mira Estamos como el 30% Ahora ¿Cuántos de los presentes Ya a una cierta edad A los 10 A los 15 A los 20 años ¿Conocieron las cosas de Dios? ¿Habrá? No habrá ¿O cuántos también Que apenas 5 años Apenas 10 años Van escuchando La palabra de Dios Que ya tienen ahora 50, 60, 40 Entonces quiere decir Empezaron a escuchar La palabra de Dios Ya en una avanzada Una edad avanzada Lo hay ¿Verdad? Si lo hay Entonces A mí No me cuadra Porque aquí dice Literalmente no me va a cuadrar Porque aquí Desde la niñez Entonces ¿A qué se refiere aquí La palabra de Dios? Espiritual Si tiene que cuadrar Salimos del mundo Escuchamos la palabra de Dios Llegó En nuestra mente Y corazón Llega el momento El pastor El diácono El obrero El ministro Dijo ¿Quién Va a bautizar este año? Pedimos nuestro bautismo Recibimos este El mensaje Del bautismo ¿Qué se debe Y qué es lo que no se debe de hacer? De ahí De ahí Nacimos O sea Pedimos fue el bautismo ¿Qué dice? A ver De mente De memoria 517 La carta Al apóstol Pablo Más recuerdo Primero Primero Segundo Segundo ¿Qué dice? Si alguno Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Entonces Pero si ya soy viejo Eso no importa Pero eres una nueva criatura En Cristo Entonces aquí dice Desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Pero literalmente Como que no cuadra Hay algunos Que desde su niñez Pero muchos Aquí ya Lo vimos Que hay muy pocos 30% Que desde su niñez Y el 70% Quiere decir Que en camino Ya adulto Aceptó Las cosas De Dios Entonces Aquí desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras En los cuales Te puede hacer Sabio Para la salvación Mira Por la fe Que es En Cristo Jesús Aquí va De entender Espiritualmente Pero viene Aquí Como ya le dije Es como un Como un manual La palabra de Dios O como un espejo Como un espejo Cuando un espejo Se toma el espejo Vamos viendo Como peinamos Bien peinadito Como pongo mi camisa Si Voy bien de este lado A ver también De este lado Para eso sirve El espejo Si o no La palabra de Dios Es también como espejo En la lección Vino Mira Ahí en la lección Vino en estos días En el cuadernito Entonces la palabra de Dios Es como un espejo Para que te veas Ya Usted Quiere limpiar Si tienes la mancha O te olvidas Como Ella dijo Santiago Si Quiere limpiarte O vas a querer Seguir con las manchas Entonces Es como un espejo O es como un manual Ya dijimos El manual Si lo desconectas Al revés Se va Dar un cortocircuito Se va a quemar El aparato Si te descuidas Mi hermano A usted Si nos descuidamos Te va a dar Cortocircuito También Vas a quemarte También Ya Use su conciencia Por eso dice aquí Dieciséis Toda la escritura Es inspirado Por Dios Y útil Para Enseñarle Entendemos Entonces La palabra de Dios Nos enseña ¿Aceptas Esa enseñanza? Si dices Que sí Acéptalo Y si dices Y dices Que no También Eso es Problema tuyo Útil Para Redarguir Le entendemos Que cosa es Redarguir ¿Verdad? ¿Cuánto le entendemos Que cosa es Redarguir? Sí Gracias Redarguir Mi hermano Es Hacer ver Donde andamos mal Corregir Como dijo Dijo el hermano Sí Corregir Hacer ver Donde andamos mal Te hace Convencer O te hacen Corregir Eso es la palabra Redarguir La palabra De Dios Redarguye Corrige Corrige Te hace Ver Como el espejo Ya dijimos Alzamos el espejo Vemos el rostro Vemos esta parte Nuestro lado El otro lado Nos hace Nos hace ver Queremos Queremos Limpiarnos Queda Así En nuestro Individual No nos Queremos Limpiar También queda Así lo Individual Es como Un espejo Entonces La palabra De Dios O Es como Un manual Según Según Como La Quieramos Tomar Si lo Entendemos Más Como El espejo O lo Entendemos Mejor Como Un manual Ya Usemos También Como lo Entendamos Mejor Aquí Habló De Enredar Will Para Corregir Esa Palabra Si se Entiende Para Corregir Te Corrigen Y Para Instruir En Justicia Repetidas Veces Dijimos Ese rato Instruye El Niño En Su Carrera Y Solo También Con Esa Palabra Instruir Hay que Instruir Al Niño Y La Palabra De Dios Nos Instruye A Nosotros Y Si Tiene Que Cuadrar También Esto Mi Hermano Sabían Ustedes Sabemos Ya De Antemano Que Para Instruir A Otra Persona Como Se Instruye Corríjate Un Poco Así Gritos Como Se Instruye A Nuestros Vecinos Como Instruye A Nuestro Cónyuge Como Se Instruye A Nuestros Amigos Como Se Instruye Aquellos Inconversos Con El Ejemplo Pedro Dijo Se Ejemplo Se Ejemplo De La Grecia Se Ejemplo A Los Fieles Entonces Uno Mismo Tenemos Que Dar El Ejemplo Ahora La Pregunta Y Si Nosotros Andamos Mal Como Vamos A Poder Corregir Redarguir Instruir Aquellos Como Lo Vamos A Poder No Se Va Poder Por Eso Urge Entonces Para Todos Urge Para Todos Que Pongamos Por Obra La Palabra De Dios Por Eso Este Lema A Ver Leanme Ustedes Porque Yo No Lo Veo A Ver Que Dice Ahí Está Entonces Solamente Para Los Jóvenes Literales No Pero También No Vayan a Decir Ah Bueno No Es Para Mí No También Para Los Jóvenes Literales Para Los Jóvenes Espirituales Aunque Su Edad Ya Está Avanzada Ya Pasó De Tercera Edad Si Ya Pasó De Tercera Edad Porque Empieza A Los 60 Aunque Tenga Así A 70 80 Aunque Ya Le Pegas Los 100 Años Pero Sigue Siendo Joven Use Conciencia Usemos Conciencia Seguimos Siendo Joven El Lema Ya Lo Dijo Con Que Limpiar El Joven Su Camino Por Guardar La Palabra Ya Lo Dijo Todo Por Eso Lo Que Resta Mi Hermano Es Para Todos Jóvenes Literales Jóvenes Espirituales Para Todos Es Preparemos Terreno Eso Es Lo Que Nos Resta Hay Que Preparar Terreno El Corazón De Cada Ser Humano Hay Que Preparar Terreno Así Así Tomemos A Lo Literal Literalmente El Terreno Literal Para Sembrar La Semilla Que Pasos Debemos De Dar Literalmente Me Estoy Referendo La Biblia Este Da De Entender Esto Cuál Limpiarla Quemar Los Pastizales Y El Segundo Paso Bueno Ya Limpiarlo Y quemarlo Sin duda Ahora Quebrar La Tierra Quebrar La Tierra Porque Si no La Quebras Donde Va A Penetrar La Semilla Así Es A Usted Hacia Nosotros Mis Queridos Hermanos Si No Preparamos Terreno No No va A Poder La Semilla Que Es La Palabra De Dios No Va A Poder Tiene Que Usted Tiene Que Usted Tiene Que Preparar El Terreno Están De Acuerdo Como Que No No Me Convence El Hermano Dice No Les Convenzo A Ustedes La Palabra De Dios Lo Está Diciendo Mateo 13 23 Nuevamente Hagamos Esto Lo Vimos Mateo 13 23 De Este Lado De Igual Como Lo Hicimos Hoy Todos Mateo 13 23 Estamos Hablando Del Terreno Amén Aquí Está Esto Tras Esto Es El Corazón Suyo El Corazón Nuestro Limpiar Quebrar Tercer Paso Sembrar Y Después De La Sembrada Mi Hermano Vais A Pensar Ya Sembré Ahora Me Pongo Me Cruzo De Brazos Espero Mi Cosecha No Espérate Falta No Vais A Dormir Porque Si Te Duermes Viene El Malo Va A Sembrar Cizaña Hay Que Estar Despiertos Una Vez Entonces Limpiado Los Pastizales Quemado Entonces El Terreno Te Tiene Que Que Quebrar Y De Allí Sembrar Después De La Sembrada Que Sigue Y Si No Llueve Que Pasa Si No Llueve Yo He Visto Aquellos Que Siembran No Llovió Que Voy A Hacer Hay Que Trar Agua Y Le Pone Suficiente Agua Y Hacia Nosotros Igual Eso Es Preparada Entonces El Terreno A Ver De Este Lado Salmos 1 1 Al 3 Salmos 1 1 Al 3 Es El Paso Que Sigue Una Vez Ya Quebrada La Tierra Una Vez Ya Limpiada 1 1 Al 3 Amén Gracias Quieren Ser Prosperados Todos Queremos Ser Prosperados Yo Si Queremos Estar Entonces Dar Frutos A Tiempo Yo Si Y Su Hoja Nunca Cae Verde Todos Los Días Pero Que Triste Mi Hermano Hemos Visto Personajes Ya Le Pegó La Gastritis Ya Le Pegó El Colitis ¿Por Que? Hermanos Repetida Hemos Dicho El Colitis Viene Por El Remordimiento El Nerviosismo Viene Por El Remordimiento El Nerviosismo Quiere decir Te Atacó El Cerebro La Cabeza El Colitis Quiere Decir Tus Intestinos La Lastimó Pero ¿Quién Tuvo La Culpa? Es Que No Preparamos Terreno Así Pasa También Eso Es Literal Así Pasa También Las Cosas De Dios Quiere Preparada De Terreno Abramos Mente Y Corazón A Dios Una Vez Preparado El Terreno La Palabra De Dios Encuentra Un Buen Terreno Y Tiene Que Producir Treinta ¿Qué dijo Ya Leído? Treinta Sesenta Y Por Ciento Entonces Esos Son Los Frutos Que Da El Ser Humano Por Uno Claro Eso Es El Fruto Que Da Cada Ser Humano Porque Aquí No Podemos Ser Social No Podemos Ser Socios No Esto Es Individual Nunca Podemos Decir Si Mi Coño Que No La Hace Yo Tampoco No Lo Voy A Poder Hacer No Eso No Esto Es Individual Pero Si en Mi Congregación Mira No Lo Hacen No Lo Viven Eso No Importa Si tú Quieres Salir Adelante Hazlo Si quieres También Fracasar Está En tus manos Esto Es Muy Individual Nadie Lo Hace No No Puede Si No Se Puede Hacer Por Grupo No Se Puede Hacer Conyugalmente Las Cosas De Dios Se Hace Individualmente Si Lo Hicimos Conyugalmente Bendito Sea El Nombre De Dios Si No Se Pudo Eso No Es Problema Si Acuerdan Lot Y Su Mujer A ver Todos Salieron Juntos O Salieron Separados Lot Y Su Mujer Juntos Ahora Otra Pregunta Todos Llegaron Juntos Hasta Allá Arriba O Llegaron Separados Ni Separados Separados Iban A Responder Ni Separados Llegaron Llegó Uno ¿Quién Llegó Loto O La Mujer Y La Mujer ¿Dónde Quedó? Mire Nada Más Porque Miró Hacia Atrás Se Convirtió Estatua De Sal ¿Por Qué? Nunca Podemos Decir Hermano Yo Quiero Seguir Las Cosas De Dios Pero Mi Marido Eso No Importa Hay Hombres También Dice De Esa De Esa De Forma Yo Le Quiero Echarle Ganas A Dios Pero Mi Mujer No La Encontré Bien Hay Hombres También Así Aunque No Me La Crean Hermanos Al Seguir Las Cosas De Dios Aquí No Se Puede Hacer Por Grupo No Se Puede Hacer Conyugal Si Se Pudo Démosle Gras A Dios Porque Yo He Visto Parejas Mi Hermano Que Son Ya No Son Parejas Están Disparejas En Vez De Matrimonio Como Dicen Por Allí Ya No Es Matrimonio Es Matridemonio Eso Dicen Por Allá Pero Que No Suceda Aquí Mi Hermano Cuanto De Nosotros Queremos La Vida Eterna Se Muestra Por Hecho No Por Dicho Decir Es Fácil Pero Vivir Es Difícil Ya Para Ir Aterrizando Ya Para Ir Aterrizando Mi Hermano Porque Aquí Ya Casi La Hora Ya Está Ganando Debemos De Empezar Bien Debemos De Pensar Bien Y Terminar Bien Jóvenes Literales Jóvenes Espirituales Empecemos Bien Con El Pie Derecho Pero Si usted Me dice Pero Que Hago Me Estorba Mi Pie Es Quiero Córtala Así Dice La Palabra No Lo Estoy Diciendo Yo Mateo 18 Si Tu Pie Izquierdo Te Molesta Te Estorba Quítala Si No Quieres Llegar Muy Lejos Pues Sígale Con Tu Pie Izquierdo Aquí Hablemos Jóvenes Literales Jóvenes Espirituales Hay Que Seguir La Carta Al Apóstol Pablo A Los Gálatas Capítulo 5 Verso 7 Va a leer La Parte Como Le hicimos Ese rato La Parte De La Puerta Hacia Atrás Si La Carta Del Apóstol Pablo A Los Gálatas Capítulo 5 Verso 7 Hay Que Marchar Hay Que Dar Pasos Buenos Con El Pie Derecho Si Tu Pie Izquierdo Te Estorba Ya Dijo La Palabra Dios Córtenlo 5 7 Aquí Está Gracias Gracias Debemos De Empezar Con El Pie Derecho Que Quiso Decir Con El Pie Derecho Bien Pensado Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Como Canteamos Canteamos ¿Ok? Cantaron También Ustedes Eso ¿Si? Quizás La cantamos Ese Alabanza Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Seguimos Adelante Hay Otro Que Dice Que Una Ocasión Cantamos En Pruebas Y En Las Luchas ¿Cómo Sigue? La Iglesia Sigue Caminando Eso Debemos De Ser Debemos De Seguir Debemos Empezar Con El Pie Derecho Y Terminar Con El Pie Derecho Si Tu Pie Izquierdo Te Estorba Nos Estorba Córtala Eso Dijo Mateo 18 Jesucristo Mismo Dijo Lamentaciones 1 8 Todos En Una Sola Voz Y Ahí Terminamos Todos Todos Lamentación Lamentaciones A A Ver Dónde Está Si 1 8 Lamentaciones 1 8 Una Sola Voz Todos Y Así Terminamos Dice Pecado Cometió Jerusalén Por Lo cual Ella Ha Sido Removida Todos Los Honraban Lo Han Menospreciado Porque La Vieron Su Vergüenza Y Ella Suspira Y Se Vuelve Atrás Eso Que Sea En Un Término Pasado No Sé Que No Sea Para Nos Hoy Día Si Ellos Quedó Como Ejemplo Sufrieron Nosotros Que Quede Claro Que No Sufremos Hasta Aquí Hemos Llegado Hasta Aquí Hemos Terminado Hasta Aquí Dios Nos Ha Ayudado Pasa Vosotros Hermanos